Sale pues de Los Ángeles, California Isidro Ortiz, la hermandad Saludos para el compa Paco ahí en las cámaras Compa Edgar en el audio Compa Roy, saludazos Compa Carlos Dice y suena así Arriba California, varón Una meta en su mente Se propuso este chavalo Jugaba muy bien al soccer Mucho acá no deje en yo hablo Muy humilde y reservado Su nombre es muy mencionado De ese poder le ha gustado Disfrutar siempre lo bueno Amante de buenos carros Este plebe es muy sincero Luchando por lo que quiere California, caldo bueno En las buenas y en las malas Su familia lo ha apoyado En todas sus decisiones Ellos siempre están al tanto Y sus hijos son sagrados Por ellos se la ha luchado De arriba Tijuana Acá también hay oxígeno A mi padre le agradezco Es por él que empezó todo Trabajando con esfuerzo La humildad de eso lo heredo El sacarnos adelante Mis hermanos saben eso Con esfuerzo y mucho apoyo La familia ha prosperado Aunque no ha sido tan fácil Pero todo se ha logrado Y a mi madre tan hermosa Ella sabe que la amo Ay los miro chavalones Ya me voy, ya me despido Con la nueva mercancía Que pronto saldrá al mercado Para que estén al pendiente Su nombre es muy mencionado Puro Tijuana, varón Y acá también hay oxígeno Ea Sal Sal Sal